Música Aquí tengo hasta la pintora Que está con los este homo muy buena A ver, hombre, levantar un poquillo las caretas Que os veamos Levantar, hombre, un poquillo Que os veamos las caras, claro que sí Bueno, que va a ir Estupendamente Vamos muy bien Claro Que va a ir estupendamente Como yo digo Me enseñó a pintar Mi amigo Salvador Dalí, pero En esta ocasión he sido más picaciano Bueno, ha pintado como ha salido Y disfrutando Del carnaval, y vemos, mira La de toda la vida Que va a ir estupendamente ¡Se feliz! Suena leve carnaval En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Te quiero La preocupación ha pasado un poquito De lo que era arrancar Ahora ya lo que queda Que esto no haya ningún rellón andante Pues sí Y muchos disfraces muy chulos Muy tipos muy buenos y muy bien trabajados Sí, pues me voy a venir con ellos Gracias Fernando A ver Estos coches, pero bueno Muy buenas A ver que se vea bien A ver chicos Que os veamos bien Volcados, ¿no? ¿De qué me suena a mí esto? A una parca como puede Como quiere A uno vacía Tenisero como puede, ¿no? A una parca como quiere Eso es estilo de astiguitano De aparcamiento Habría apuntado al concurso, ¿no? No ¿Cómo que no? Bueno, pues ahí van ellos Los coches Volcados ¡Adiós! 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 Carnaval Te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, febrero La, 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 la Suena alegre carnaval En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval ¡Valala!